Música Buenas noches a todos. En nombre del Gobierno de la Ciudad de Reconquista, quiero dar a Alexei Serrano la más cálida de las bienvenidas a nuestra ciudad, a esta hermosa ciudad de Reconquista. También a quienes te acompañan, a Natalia y a Norma, que han hecho un trabajo extraordinario para presentarnos a todos los reconquistenses esta obra maravillosa, a esta exposición que realmente es subyugante. Bienvenido a Reconquista, bienvenido a este Museo de Arte Julio Pagano. Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder tener la oportunidad de mostrar esta obra de arte. Nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecerle durante tanto tiempo a la ciudad de Reconquista una parte de ese universo del Panteón Yoruba de la religión afro-cubana. Realmente tener una parte de la cultura del mundo en nuestra ciudad es algo extraordinario y que lo debemos aprovechar todos. Fundamentalmente quiero agradecerte y agradecer a quienes te acompañan de que hayan venido, hayan recorrido tantos kilómetros para llegar a esta ciudad y compartir con nosotros tanto color, tanta música, la comida que hemos visto que también forma parte de esta muestra. Muchas gracias, en nombre, repito, en nombre del gobierno de la ciudad, Alexei, muchas gracias Natalia, Norma y por supuesto a todos ustedes que han venido a acompañarnos. Alexei, Reconquista, como ya lo sabés, es la ciudad de los dos besos. Es una ciudad amigable y a partir de hoy es parte de ustedes. Bienvenidos.